Estamos con Fachin, es uno de los colaboradores y ponentes que vienen hoy al TMD de Galicia, que pertenece a SanRash, uno de los patrocinadores. Cuéntame un poco, ¿cómo te has iniciado en el mundo del marketing digital? Uff, tienes toda la tarde. En realidad hace muy poquito que me dedico al marketing digital, hace más o menos tres años y medio yo he trabajado en un hotel y fui a una charla de Jaime López Chichari, que es un chico especialista en el marketing turístico, y él nos contó que era una página de Facebook para los negocios, estoy hablando de diciembre del 2012, la importancia que tenía un blog y nos mostró una herramienta como wallpress.com para crear un blog. Ese blog que creé ahí en esa charla, es mi blog al día de hoy, y después tuve más o menos un año y pico jugando con ese blog en wallpress.com, más o menos un año, hasta que vi que esto me gustaba y empecé a meterle más caña, por ahí por el 2014, dejé el tema de los hoteles y me empecé a dedicar al marketing, y una cosa trajo a la otra, luego vino SanRash, luego vino Mel Relay, que también es uno de mis clientes, mi propia agencia, porque todos ellos son clientes míos, y a día de hoy me dedico al marketing. Si quieres más detalles tenemos que tener todas las tardes, pero empecé medio por casualidad y como quien diría, vivo de mi pasión porque me encanta, yo siempre me defino, soy un bloguero que se terminó haciendo marquetero porque le gustaba lo que contaba. ¿Y qué consejo le darías a alguien que ha empezado como tú? Lo primero, paciencia. Esto no va de un día para otro, aunque hay gente que le resulta y hay gente que tiene suerte, la suerte siempre es buena, pero no la tenemos todo, aunque como siempre digo, para ganarte la lotería tenés que comprar un número, hay que ayudarla, pero puntualmente paciencia, mucha paciencia. Y lo segundo, esto no es un trabajo sencillo, hay que estarse continuamente adaptando y hay que estarse continuamente recapacitando, por decirlo, no recapacitar de pensar, sino de absorber nuevos contenidos, absorber nueva información, porque esto es como el iPhone, el iPhone ya vamos por el 7, de aquí dos años vamos a ir por el 9, esto va demasiado rápido. Y en Internet pasa exactamente lo mismo, aunque tú lo descubriste hoy, porque mucha gente lo descubre hoy y se cree que, ah, mira, hay Internet. No, no, esto empezó hace mucho tiempo y va tan rápido que tienes que estarte reinventando casi casi cada mes. Entonces, las dos premisas son paciencia y estar siempre adaptándote y capacitándote para ir hacia adelante. Y ya como blogger experto, ¿cuáles crees que fueron? Como bien dices, al principio estuviste un año y medio en Google.com, más calmado. ¿Cuáles fueron los errores que cometiste durante ese tiempo que no volverías a cometer? Uf, el primer error más grave que cometí mi primera vez fue, cuando creerlo, una de las cosas que hice fue, WordPress te dio una opción para hacer el permalink, o sea, que sería las URLs, dije, uy, qué chulo, la fecha de la URL, pum, fecha de la URL. Y luego con el tiempo me estuve acordando de mis padres, de mis abuelos, de todos mis ancestros, porque eso fue una carga que hasta que tomé la decisión de sacármela de encima, con un muy alto porcentaje de riesgo por haberlo hecho, pero ese fue un error muy grave. Otro error fue que durante el primer año jugué demasiado entre temas de hotelería como tecnología y recursos humanos y marketing hasta que me terminé de decidir por el marketing. Y yo creo que en esa época, que a mí me parecía que el mundo del marketing estaba súper poblado, era mucho más fácil inclusive posicionarte que a día de hoy, que hoy sí que está súper poblado, y quizá podría haberle metido más caña en lo que me hice. Y después, más o menos, diríamos que lo otro es haber tardado un año y medio en decidirme dejar los hoteles y pasar derecho viejo al marketing. ¿Qué es lo que más te gusta de ello? Dentro del contenido de tu blog, ofreces multitud de información, ¿cuál es el que consideras que es más importante o que tiene más éxito y en qué te basas? O sea, ¿qué tipo de contenido hay que más...? Normalmente en mi blog, el contenido que mejor funciona son los tutoriales y los tutoriales pensados para gente de a pie. Es decir, esto tú hazlo así, pero hazlo así. Y con captura de pantalla con flechas diciendo, estás clic aquí, no hay, aquí. O sea, pensado para mi hijo, mi madre o... Para cualquier persona que... Esos son los que más éxito me han dado, son los que mayor cantidad de tráfico tienen en mi blog, son los que Google mejor ha posicionado y los que la gente mejor resultado me ha aportado a nivel de, no solo de marca personal y conocimientos, sino porque a día de hoy estoy dando clase en universidades, en escuelas de negocio, y todo ello porque a la gente le gusta la forma en que explico. No solo por ser argentino y hablar como un lobo, sino porque suelo hacer fácil lo difícil. Y eso creo que fue una de las virtudes y una de las cosas que estos tutoriales funcionan. Un ejemplo, en el 2014, finales del 2014 hice una guía de Facebook, ¿cómo hacer tu página de Facebook? Dije, esto es mucho éxito, no va a tener mil personas al día y lo leen un año y medio después. Claro, todo el mundo quiere aprender. No solo por ello, sino porque lo acomode de una manera y siempre, tal que las mil personas al día, solo mi contenido, porque también los que leerán otros, no saben cómo se hace esto. O sea, la cantidad de gente que hay que no sabe, uno tiende a dar por hecho cosas porque uno las conoce y no es así. Y por ejemplo, si ahora hicimos escribir un blog o un blog, ¿qué tipo de palabras claves son las más adecuadas? ¿Cómo sería la clave para buscar esas palabras? Yo normalmente lo que suelo hacer es, primero buscar la temática de lo que quiero hablar, luego esa temática muchas veces te da por decantación las palabras claves sola y estudio con herramientas como el planificador de palabras clave o con SEMrush, para no hacer directamente publicidad, o con SEMrush o con Sixties o con cualquier otra herramienta, yo normalmente los dos que suelo utilizar es el planificador de palabras clave de Google y SEMrush. Analizo esas palabras claves para ver si son las más apropiadas por dificultad de posicionamiento y volumen de búsqueda, o sea, cantidad de gente que las busca. Y si no, las mismas herramientas me dan sugerencias de otras que pueden ser más rentables o más fáciles de posicionar. Eso si sé las palabras claves de acuerdo a una temática, si no, pongo más o menos la temática en la barra de Google y los resultados que me da, los cojo y los analizo con SEMrush, y SEMrush me va a decir qué palabras claves tiene posicionado un artículo o post que más o menos está relacionado con la temática que yo quería, para de ahí empezar aquel análisis de, con esas palabras claves veo con las personas mejores, o sea, es como una especie de círculo. Esa es más o menos la idea. Porque esto no es encontré una palabra, sino es ver si la que encontré es la que la gente busca y si además me sirve. Si yo quiero vender webs, me voy a poner blog gratis, mi web es gratis. Depende de la situación. Esa es la idea. Y bueno, actualmente estás trabajando como director de contenidos en SEMrush. ¿Cuál es, más o menos, refirme un poco de cómo es tu trabajo allí? Bueno, empezó, yo empecé el año pasado manejando un blog de SEMrush. A día de hoy, hago mucho más que ello. En sus principios estaba llevando el blog de SEMrush, asesorando al community manager que era ROTISLAV con el tema de las redes sociales y también metiéndome un poquito en la sección de webinars, todo lo que tenía que ver referente a contenidos. Luego empecé a dar algunas que otras ponencias, también representando a SEMrush o a mí mismo. Empezó Alicia, que es una chica que empezó trabajando como asistente mía en el blog, que ahora es ella la que lleva el blog. Y yo, más o menos, ¿ahora qué soy? Soy el director de contenidos medio externo, porque más que todo lo que hago es una especie de consultoría y asesoramiento, porque como dije anteriormente, no es que yo soy empleado, sino que son clientes míos. Pero actualmente lo que más hago es asesorar en toda la estrategia de contenidos en general y ser imagen de marca, venir a congresos a hablar en su nombre, doy clases en universidades de cómo se utiliza SEMrush o diferentes, por ejemplo, estudio de la competencia de análisis de palabras clave, porque dicen no SEMrush. Entonces también soy como una especie de imagen de marca. ¿Y qué tal tu experiencia hasta ahora en el NED de Galicia? ¿Qué es el primero que hacemos aquí? Yo había participado en la primera edición en Málaga. Estuve en Málaga, fui ponente también allí. Me gustó mucho. Enhorabuena a José porque ha sido padre hace poquito. Pero la verdad que me gustó mucho. Y este de aquí, nunca había venido a Galicia, es la primera vez que estoy en Galicia. Tengo entendido que no se hacen muchas cosas en Galicia, pero espero que este puntapié inicial haya sido la puerta de entrada a muchos otros eventos. Pero estoy muy contento y me ha gustado mucho. El nivel de las ponencias han sido muy buenas. Pues esperamos tenerte aquí pronto otra vez. Muchas gracias por la entrevista. A mí cuando me invitan yo vengo. Así que cuando ustedes me inviten aquí me tendrán. Vale, perfecto. Muchas gracias. De nada.